Toda la semana Naciendo a canelo A las ocho arriba para trabajar Ocho horas corrando como un descocido Para cuatro duros que voy a ganar Y creo que voy a salir Si quieres te invito a mí Hoy me encuentro muy bien Voy a acabar borracho No me importa la gente No voy a ser decente No voy a ser legal Voy a ser un animal No voy a ser 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 No voy a ser